Yo que no quería salir, yo que no quería salir Y mira, que loco lo que me paso, que loco lo que me paso Parece mentira Ay, mi hija Una noche loca, casi que ni me lo creo Solo un par de copas y si me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa, y ya va llegando el lugar Dijo, vamos a ver qué pasa, y terminamos ya tú Oh si, oh si, oh si, de mí dame en el jacuzzi Oh si, oh si, tú hiciste una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo delirando, viendo como es que tú te movías Y en el agua que me sigas, todavía lo recuerdo Ay, qué sensación, no puedo olvidar Verte flotar como ola de la noche, pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ay, me estoy, me siguen los nervios Como cuando hacía travesura en el colegio Todo, todo, todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Y yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y creo Vente conmigo, ven Casey Anita Con la lírica de Caceres Reggie la planta F-Santo Fimio Jacuzzi Todo comenzó en la barra